Hola, hola mi gente de YouTube. Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les muestro cómo decorar un ventanal para Navidad. Te recuerdo que puedes utilizar los colores, los adornos y el estilo que prefieras. Aprovecho para pedirte que te suscriba al canal, me regales un me gusta, me dejes un bello comentario y sobre todo que compartas el video con tu familia, tus amistades y en todas tus redes sociales. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.